Bueno, mira, mira A ver, ahí está Ahí está la fuguita Condensadores siempre se rompen por la vibración ¿Es la caja de eso que vas a comprar uno nuevo o como? Hermano, ¿Nuevo es mejor por qué? O un yonki, o es un yonki No Es decir, ¿por cuánto va a valer eso? Yo no puedo estar me dando lugar a Me comprar con esta cara porque yo no tengo ahora billete para eso Miren que tengo escrito para que huas ahí Jajaja